y recordemos algo muy lindo empecemos con lo que quieran cantar ustedes de Gaviota para que esta gente que los vino a ver, que los vino a aplaudir y con esa voz de Willy toca y con las voces de ustedes recordemos un ratito, un par de piecitas, tres piecitas de lo que fue Gaviota durante 45 años de éxito nos vamos muchachos, ustedes son los que ponen varios, no se si faltan micrófonos ahí vamos a ver con que nos van a sorprender aquí, pero o sea, dijiste algo que no es correcto dijiste de lo que fue Gaviota, y Gaviota es 45 años sin parar, ahí estamos todavía bueno, que cantamos, Marito, que tenemos que ver ahí nos dejaron así esto es lo más nuevo en los chiquitos abiertos, bailan y se ven reír cuatro chiquitas milígrinas, de terribe y terribrín mientras la gente le cañas, de grande ayuda y bolsón se preparan una fiesta con el vino de Coyol en la zona de los Santos, el Rosario y San Gabriel hay camaritos y la dientes y la de los Santos, el Rosario y San Gabriel se ponen buenos en el fiestón cuando están los tenis valles, con jarrote y mi aloyón cosa rica bailan y se ven reír, con jarrote y mi aloyón y como unos buenos gritos que salen del corazón cosa rica bailan y se ven reír, con jarrote y mi aloyón y como unos buenos gritos que salen del corazón cosa rica bailan y se ven reír, con jarrote y mi aloyón en Puerto Viejo, en Cahuita y en Batán una paella de chicharrones se cocina en cubiscal y una chiquilla preciosa de golfito va a cantar en el parque de sarcero entre figuras de cifres baila un viejillo de sarzo que alcanza la abuela con los pies y para rezarle a la virgen, encantado y en cachín se cocina una olla en carne, con chayote y con mi albín cosa rica baila y canta, con alegría y pasión y como unos buenos gritos que salen del corazón cosa rica baila y canta, de la playa a la montaña cosa rica baila y canta, con alegría y pasión y como unos buenos gritos que salen del corazón cosa rica baila y canta, de la playa a la montaña cosa rica baila y canta, de la playa a la montaña con la llanura en guelema, imponente a la arena suena el himno de San Carlos, melodía tradicional como cuando vienen los santos, saludando a San Ramón se pone alegre el gentil, con respeto y devoción en un salón de desamba, se deslizan sin parar con trinquitos de su criollo, todos salen a bailar y por los campos de heredia, por el puerto y nadar cosa rica baila y canta, con alegría y pasión y como unos buenos gritos que salen del corazón cosa rica baila y canta, de la playa a la montaña cosa rica baila y canta, con alegría y pasión y como unos buenos gritos que salen del corazón cantamos a rica baila y canta, de la playa a la montaña todo el mundo va cantando cosa rica baila y canta, de la playa a la montaña cosa rica baila y canta, de la playa a la montaña